¡Ay! ¡Tarta de queso curado! ¡Hola, bolsones! Hoy vamos a utilizar queso ductal, mantequilla, un poco de maicena, azúcar, unos huevos, un buen queso curado y vamos a decorar con una mermelada que si la tenéis casera, mucho mejor. ¡Vamos como le llevo! Empezamos colocando los huevos en el recipiente de nuestra batidora o mini primer. Venga, ya veis, esto es fácil. Luego le vamos a añadir la maicena, que yo la tengo pesadita en este vaso. Así que para adentro. Maicena, que también se le llama harina refinada de maíz. Bueno, lo tenemos dentro también. Y lo mismo con el azúcar. ¡Para adentro todas! Y le vamos a dar caña con la batidora, por eso habíamos usado este recipiente. ¡Venga! Ahí está, le damos caña bastante, hacia arriba y hacia abajo siempre, para que se vaya mezclando todo y nos quede un líquido uniforme totalmente. ¡Venga! Después cogemos la mantequilla, como la tengo yo aquí, y le voy a dar un toque en el microondas para que se licue. Ya la tengo licuada y para adentro voy yo también. Y ahora vamos a añadirle el queso de untar. Yo lo tengo en este recipiente, así que voy echándolo poco a poco para que no me caiga afuera. Bueno, ahora creo que ya hace esto. Ahí está. Aprovecho lo que me ha quedado pegado y para adentro con ello. Y ahora, igual que antes, batidora, le damos cañita hasta que nos quede una mezcla cremosa y uniforme. Después vamos a sacar como un 60% de la mezcla para otro recipiente. Y dejamos el 40% aquí. ¿Por qué? Pues por esto le añado el queso curado, que como veis lo he rallado. Poco a poco le añado unas cuantas cucharadas, le vuelvo a dar caña con la batidora, hasta que se una perfectamente. Y así voy añadiendo poco a poco todo el queso. Al final tendré una mezcla mucho más densa. Aquí la tengo. Como veis, tiene una textura bastante más espesa. Y lo que hago es mezclarla con la crema que teníamos reservada de antes. La añado al otro recipiente y con ayuda de una cuchara le doy vueltas hasta que se mezcle y se unan las dos cremas perfectamente. Luego rellenamos un molde con esta misma crema. Os recuerdo que el molde ha de estar untado bien en mantequilla o forrado con papel de horno. Aquí tengo el horno. Lo he precalentado a 170 grados y vamos a meter el molde relleno en él. Aquí está. Este molde es de 23 centímetros de diámetro. Y listo. Tras 50 minutos o así, mirad como lo tengo. Veo que está listo pinchándolo con un palillo y al ver que está limpio, ya está. Dejamos enfriar bien. Yo recomiendo de un día para otro y le ponemos una buena mermelada casera por encima. Mirad que pintaza. Espectacular. La mejor tarta de queso que he probado en los últimos meses. ¡A disfrutarla! Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos.